Dos hombres fueron capturados por el homicidio de Miguel Puche de 50 años, cuyo cabaver fue localizado el Día de las Madres en el río Guaire de Caracas, a la altura de Antímano. Víctor Jiménez Rivas, de 41 años, y Juan Reyes Ferrer, de 29 años, fueron detenidos en la avenida intercomunal de Antímano. La policía científica informó que la víctima fue citada por la pareja de Víctor Jiménez para tener un encuentro íntimo. Víctor, al enterarse, se enfureció y esperó a Miguel Puche en el lugar que habían acordado. Puche, quien trabajaba como colector en una unidad de transporte público, fue golpeado, maniatado, atado y lanzado al río. Según el 6CPC, en este caso falta por identificar plenamente y capturar a un hombre de nombre Josué. Desde Caracas, les reportó Darvinson Rojas.